Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, por supuesto, ¿no? Bueno, bueno, hoy tenemos un video nuevo, pero un video interesantísimo, la verdad. Pero antes de comenzar con el video, como siempre, mientras ven este intento fallido de sacar las cartitán, quería agradecerle a todos los suscriptores que enviaron solicitud al clan. La verdad, no esperen que sean tantos. Así que con Andrea estamos seleccionando quiénes entran. De igual manera, quería decirles que semanalmente sacaremos a gente que no juegue o cosas así, ya que Andrea es quien se encargará de jugar siempre con los suscriptores, porque ella invitará a la gente del clan y, bueno, yo estaré ahí también con ella jugando, ¿no? Ahora sí, volviendo al tema del video, queridos suscriptores, en el video del día de hoy les traigo un PvP. Pero no es un PvP normal, así como los que están acostumbrados. Es uno con una chica gamer, veterana, por cierto, ¿no? Que tiene sus cuentas Sakura y todas esas vainas. Pero para ponerlo interesante y como para yo también meterle ánimo, ya que yo soy un boxito jugando y uno juego también los PvP, no es mi fuerte, decidí tomar la decisión de que si ella me ganaba el PvP, yo le iba a recargar 600 diamantes para que ella se compre el pase élite de este mes. Para no alargar más el tema, vamos a ir con el video y póngase esa intro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y las personas que vieron ahí dándose bala también Bueno, en realidad era para rellenar la sala Ya que ellos iban a dar bala por otro lado Mientras que el suscriptor y yo nos dábamos bala en el medio O donde nos veíamos en realidad Así que eso Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse y darle like Bueno, una vez ya recargado Pasamos a comprarle el pase elite Y a la vez a canjearle absolutamente todo lo que viene del pase elite Aquí está pase elite, 600 diamantes Y ya está, comprado Yo ya cumplí, yo ya perdí Y bueno, cumplimos con lo que es el reto O lo que me plantea, ¿no? Así que ya saben Si les gustó denle like Si quieren más videos así no olviden suscribirse, compartirlo Y dejarme en los comentarios que les pareció el video Que más desean que haga Y una vez dicho eso Quédense viendo el final del video muchachos Y por mi parte eso es todo Un abrazo y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!